La nueva administración municipal que lidera Vico Villasís Tenorio, a través de la dirección de higiene, emprendió con la recolección de los desechos sólidos, retirando de las calles cerca de 600 toneladas de basura, refirió Gonzalo Cabeza, responsable de higiene. Hemos tratado de hacer una óptima recolección de basura. Normalmente, en días normales, se recolectan 250 toneladas. El primer día de nuestro trabajo que realizamos en las calles, un aproximado de 600 toneladas de basura, o sea, más del doble en recolección de basura. En atención al clamor ciudadano, que debió presenciar con impotencia cómo los cerros de basura crecían en las principales calles y avenidas de Esmeraldas. Han tenido que sumarse amigos con volquetas para controlar la emergencia sanitaria, así lo explica Cabeza. Queremos agradecer públicamente, al nombre del doctor Vico Villasís, a la Asociación de Volqueteros por ese apoyo, esa contribución de esas cinco volquetas que nos ayudan a cubrir un 70% de la recolección de basura. No lo podemos realizar al 100% porque necesitamos de muchos más vehículos. Entonces, invitamos a la ciudadanía, a todos los gremios, a todas las instituciones que puedan aportar, que nos puedan ayudar con una volqueta, con algún equipo para poder optimizar la recolección de basura. El funcionario recuerda que al momento se continúa con el recorrido en los mismos horarios y por las mismas rutas. La colectividad debe colaborar respetando el horario establecido y de esta manera contribuir con la limpieza y embellecimiento de la ciudad. Esmeraldas como te quiero.